El sueño de la conquista del planeta rojo aterriza en Valencia. El Museo de las Ciencias presenta al público una exposición para descubrir los misterios que rodean a Marte desde una perspectiva científica, cultural e histórica. La técnico de la muestra, Rosa Martí, comparte algunas de las piezas clave. Podemos destacar un fragmento de un meteorito de origen marciano. De hecho, este fragmento se descubrió el 13 de enero de 2010 por una expedición europea. Y lo más espectacular, por así decirlo, es que es el número 100 que se encontró dentro de los meteoritos que se han recuperado del planeta Marte. La recopilación ofrece también piezas de gran valor por su interés histórico y documental, como algunas de las réplicas de los libros astronómicos de Copérnico y Kepler, ilustraciones originales de la Guerra de los Mundos y una réplica del primer telescopio de Galileo Galilei. Durante la visita de la exposición, los jóvenes y adultos contarán con la ayuda de un asistente virtual para explorar de manera interactiva todos los secretos del planeta vecino. Además, el 11 de noviembre tendrá lugar la conferencia El origen de la vida y su búsqueda fuera de la Tierra, impartida por Carlos Briones Llorente. Tras la charla, que será de acceso libre y también se podrá ver en YouTube, habrá una observación de la Luna y Júpiter dentro del ciclo de astronomía.